La fotografía era la forma moderna de guardar la expresión, la clase social, los modos y las costumbres de la gente a principios del siglo XX. A Zapata, al igual que a Francisco Villa, también les tocó el cine, el de las batallas filmadas, las entradas triunfales, los funerales famosos. La gente ya estaba muy acostumbrada a ir a las funciones del cine mudo, entonces cuando inicia la revolución en 1910, Zapata se une a la revolución en 1911, lo que había era filmaciones de las batallas o de las entradas triunfales a las ciudades que eran tomadas. Es muy común en la época que se filmen documentales a favor o en contra de determinado grupo. Entonces el cine es uno de los primeros medios para difundir, pero también lo es la fotografía. Y la fotografía, bueno la más famosa, que fue tomada en el Hotel Moctezuma, la fotografía se utiliza la imagen para plasmarla en las hojas volante y en las mismas hojas volante en muchas ocasiones se escribían los corridos. Entonces esos corridos eran difundidos entre la población y eso era muchísimo más fácil, la gente se apropiaba de esos corridos. Hubo corridos a favor, casi todos, pero también hubo corridos en contra. Y en los medios de comunicación, bueno en el periódico, en la prensa, en la Ciudad de México, regularmente las publicaciones eran igual retomando todas estas imágenes, pero en contra de Emiliano Zapata. Entonces había que tener la contraparte y esa contraparte pues es la que hace la gente, la mayoría no sabía leer, escribir, pero entonces surge el corrido como un medio para dar a conocer toda la información y además también para hacer propaganda al grupo zapatista. Se ha dicho hoy muy bien que la cultura es obra del pueblo y que sus grandes artistas son los que saben sintetizarla. Una de las formas de vivir el recuerdo de Zapata es a través de las múltiples ideas en que los artistas plásticos y artistas visuales, cercanos a la revolución del siglo pasado y aún los contemporáneos, interpretaron, se apropiaron y siguen replicando la figura del que encabezó al ejército campesino del sur. Pero el pueblo se ha encargado de otras cosas, yo creo que sobre todo cuando uno va por el rumbo de Cuautla, de Anenecuilco, de Chinameca, hay una cantidad de representaciones de él en las escuelas, en los talleres mecánicos, en las motocicletas que llevan pasajeros, en todos lados, sorprendentes. Y al estar hechas por el pueblo, pues algunas son muy ingenuas, otras son, no precisamente representaciones clásicas de nada, pero con todo un valor porque están hechas con el sentimiento de las personas. Mi intención siempre ha sido hacer también una cierta reflexión de nosotros los artistas y los pintores. La primera exposición que yo realicé se llamaba Uso y Abuso y era la imagen de Zapata en diferentes posiciones. Imagínate un cuadro cuyo título es GQ. Ese cuadro que se llamaba GQ trataba de representar a un Zapata abusado por su imagen, abusado por los hombres que lo utilizan en un provecho personal como los políticos y detrás de la mano no estamos los artistas. Entonces, cuando yo presento esa exposición fue aquí en Cuautla y me acuerdo que me habló el director, oye, quiero que vengas porque mejor ven. Y cuando llego me dice, lee lo que está escrito, lo que han escrito sobre tu obra. Y cuando leo lo que han escrito sobre mi obra es que mucha gente decía, sabes que a esa artista lo deberían de meter a la cárcel, es un héroe y no debería de estar pintándolo de esa forma. Entonces, ha sido más el enojo de la gente de aquí, de cómo el atrevimiento que tuve yo de usarlo como un hombre, como cualquiera de nosotros, pero también con un estilo más contemporáneo, que ya no se quedara en ese pasado, sino ponerlo en un presente y exagerar las situaciones. Cuando yo salgo con mi obra, la gente es muy bien recibida, pero a lo mejor no se cuestiona tanto cómo lo represento yo, sino lo ve más como tal vez una anécdota, algo que podría hacer cualquier artista. No se puede evadir el trajín mediático y del marketing el ícono zapatista. Todos lo usan y muchos abusan, desde instituciones hasta los grabadores de tatuajes, desde una impresión serigráfica para prendas de vestir hasta el emblema de un escuadrón de viadores. Sin olvidar el ejército zapatista de Chiapas y la estratégica estación del Metro Zapata en la Ciudad de México. Todos quieren sentirse cobijados por el hombre héroe. ¿Por qué resulta tan representado por el pueblo, sobre todo, que es lo más importante? Porque era una figura fuera de lo común. No era un señor, como se dio entre los norteños, de querer dar un golpe de Estado, quitar a Díaz para ponerse ellos, quitar a Porfirio Díaz. Este hombre, lo sabemos perfectamente, tenía unos principios y unas actitudes que no tenían los demás. Pero no de rollo, no de manipulación para convertirse después él en amo de todo y dictador. No, el señor, incluso cuando entra con Pancho Villa al Palacio Nacional, se negó a sentarse en la silla presidencial e incluso propuso quemarla, porque dijo esta silla ha sido la causa de muchas desgracias. Zapata era un hombre cumplidor con sus compromisos. Fíjate que cuando iba yo a las poblaciones siempre decían, es muy diferente como las mujeres ven al Zapata y los hombres ven a Zapata. Los hombres ven a un caudillo, lo ven a alguien como externo, lo ven a alguien como el vecino. Y las mujeres lo ven como alguien que siempre ellas se dicen, ojalá hubiera más hombres como él. Ojalá, ellas lo ven como alguien más personal, le dan más entrega y el hombre lo ve como alguien más alejado. Bueno, pues Zapata es una imagen muy fuerte en todos sentidos. Es una imagen con relación a la hombría, al mexicano, a la relación con la tierra, a la relación institucional, a la lucha armada, con relación también pues a la manera en la que se enfrenta el indígena con el mundo, en relación a la blanquitud, a la visión occidental que permean todas nuestras instituciones. ¡Gracias!